La lucha de los llamados, si usted cree que Dios lo llamó, ¿cuántos creen que Dios lo llamó? Sí, porque si usted no cree eso, usted está coleado. O sea, todo aquel que está aquí y todo aquel que está militando en la fe de Cristo, en la fe cristiana, tiene que creer que Dios lo llamó. Ahora, de entre todos esos llamados, hay escogidos, y eso no tiene que ver con la salvación. Eso tiene que ver con una serie de pruebas en la vida que te hacen calificar o no para cosas más grandes. Pero todos son llamados. Yo dije, todos son llamados. La verdad, dijo Jesús, que muchos eran los llamados, pocos los escogidos. Nunca se refirió al hecho de la salvación, vuelvo a repetirlo. Jesús se refirió al llamado como tal. Yo creo que Dios llama a mucha gente a hacer cosas en la vida, pero no todos son lo suficientemente valientes para hacerlas. Son realidades. Algunos ponen excusas, otros dicen no puedo. Algunos están muy ocupados, tal vez haciendo una cosa muy pequeña para dedicarse a algo grande. En fin, Dios llama a muchos, pero escoge a pocos. Pero este mensaje no es para los escogidos, si no se llamara la lucha de los escogidos. Este es un mensaje para los llamados. Y como todos aquí son llamados, dígale que está a su lado entonces para ti también. La lucha de los llamados. Vamos a aprender de alguien que sí que luchó. Job. Si alguien lucha en la Biblia, digamos, a través del tiempo y a través de circunstancias increíbles, digo, son increíbles porque nadie puede esperarse a pasar algo como eso. Y mucho menos salir bien parado. Ahora, tal vez tú has pasado cosas difíciles, yo lo he pasado. Pero hay cosas con las que me identifico con este hombre, Job. Lo primero que quiero resaltar en la lucha de los llamados, está en Job capítulo 3, verso 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lo primero es que luchó contra el miedo. Y déjeme decirle algo. Si usted no siente o ha sentido miedo, usted está muerto. Porque cuando hablamos de salir de la comodidad de lo que tenemos o de la comodidad de lo que somos, siempre habrá miedo. Por eso cuando te viene o te sobreviene una circunstancia difícil, lo primero que te viene no es fe, no seas mentiroso, lo primero que te viene es miedo. ¿Qué pasará después de esto? ¿Qué vendrá después de esto? ¿Cómo saldré yo de esta? O sea, siempre lo primero que te asalta cuando te ocurre algo es el miedo. Pero lo peor de eso es que está entendible que cuando me pasa algo yo pueda tener miedo. Lo que no es entendible es que alguien con una Biblia en su casa y que recibe mensajes del Pastor Bertucci vive en miedo. ¿Alguien dice amén a eso o no? ¡Aleluya! O sea, yo no puedo entender que si usted recibiera puros mensajes negativos, yo pudiera entender que usted vive en miedo. Pero no puedo entender como alguien que recibe palabras de fe todo el tiempo vive en miedo. Ahora yo le voy a explicar lo que es el miedo. Miedo es fe a lo negativo. Voy a volver a decírselo, pero tal vez se asuste. Usted puede ser un hombre o una mujer de fe, pero negativa. Es esa gente que siempre, ¿qué es pues la fe? Ajá, ajá, ajá. ¿La certeza de lo que es? Se espera. ¿Y qué es miedo? Es también creer que algo viene, pero es malo. O sea, que la certeza de lo malo que se espera. Pero es fe también. Porque el que espera lo malo, también espera. El que espera lo bueno, también espera. Ambos esperan, con la diferencia de que uno espera lo malo y otro espera lo bueno. Esa es la diferencia. Pero la fe de Dios, óigame, por eso es que hay una fe de Dios. La fe de Dios es la que espera lo mejor. Yo dije, la fe de Dios es la que espera lo mejor. Y el que camina en esa fe dice, lo mejor está por llegar. ¿Cree eso conmigo? Ok. Ahora, el asunto era que Job vivía en miedo. Él aclara y dice, lo que temí, eso me vino. A lo que yo le tenía miedo, fue lo que atraje. Quiere decir que el que tiene miedo, atrae lo que le teme. Oh, Padre Santo. Hombre, si usted está pensando todo el tiempo que su esposa le va a montar cacho, se lo va a montar. ¿Por qué? Porque usted está esperándolo. Su esperanza es a lo malo. Su esperanza es al desastre. Y como usted está ejerciendo fe, usted atrae lo que teme. Diga al que está a su lado, ¿eres un llamado? Tal vez ya lo está dudando. Ahí está la madre que está todo el tiempo evitando. Óigame, hay dos formas de formar hijos. O hay dos formas de criar hijos. La primera es saber y creer que usted está criando hijos. Para la eternidad y para el servicio de Dios. Y para las buenas cosas. O decir, yo te voy a criar porque, porque, para que no haga lo mismo que yo. Y para que no te pase lo mismo que yo. Y para que no siga los mismos pasos de tu familia. Le va a salir igual. Porque aunque usted no quiere y está criándolo supuestamente para eso. Lo que le está impartiendo todo el tiempo es la negatividad de la línea familiar. Aleluya. Fíjense que es lo mismo cuando usted le dice a un hijo. Tú te voy a dar para que estudie. Para que seas alguien especial. Para que, para que tú puedas desarrollarte en la vida. Para que tú seas una persona de, de, de más logros. De, de más metas alcanzadas en la vida. Y no decirle, te voy a dar para que estudie. Para que no te parezcas a tu tío. Ni te parezcas a tu primo. Ni seas igual al resto de tu familia. Eso no tiene sentido. Usted está inculcándole ya una línea familiar al muchacho. Él va a seguirla. Y usted teme. Si algo usted teme es que él salga igual que su tío. Le va a salir igual. Porque hay una fe que estás ejerciendo para lo negativo. Hay una fe que estás ejerciendo para atraer lo malo que tú no quieres que te pase. Pero le temes tanto a eso que no te mueves en fe, sino en temor. Y dice mi Biblia que Dios no obra en temor. Yo no sé si alguien está aprendiendo algo aquí o no. Porque yo podría decir que Job atrajo lo que temía. Eso indica que yo atraigo lo que creo. Sea bueno o sea malo. Yo atraigo lo que espero. El que espera se va hacia ese camino aunque no lo quiera. Pero como le teme se va a ir hacia allá. ¿Por qué? Porque de tanto evitar ir hacia allá va a terminar allá. ¿Por qué? Porque eres un imán a lo que temes. Lo que tú crees, oígame esto, es lo que tú atraes. Pero miedo es fe a lo negativo. El que cree lo malo y espera lo malo termina en lo malo. O lo malo viene a él o viene a ella. Porque te convierte según imán a lo que tú temes. Por eso dice mi Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de temor. O de cobardía. O de cobardía. Que el original dice de miedo. No nos ha dado el Señor espíritu de miedo. Sino que de poder. De amor. Y de dominio propio. Si quieren ponerlo en la pantalla está en 2 Timoteo 1.7. Y Pablo está exhortando a Timoteo. Ahora bien. Si ese es el espíritu que Dios nos ha dado. ¿Por qué tenemos que caminar en miedo? El que camina en miedo atrae lo que teme. Me van a votar. Me van a votar. Me van a votar. Ay Dios mío que no me voten. Me van a votar. Te llega la carta. Me votaron. ¿Por qué? Porque tú temiste eso. El que camina en temor va a caminar en fracaso siempre. Y va a traer lo que teme. Usted no tiene que temer. Tiene que creer. Son dos cosas diferentes. Es mejor creer que temer. No importa lo que el diablo diga que va a hacer con tus hijos. Tus hijos no van a hacer lo que él diga. Tus hijos van a hacer lo que tú creas. ¿Alguien cree eso conmigo en esa noche? Por esa misma razón tú no puedes temer. A lo que el diablo diga que van a hacer tus hijos. O lo que la familia fue antes. Tú no tienes. Óyame eso. Tú no tienes el deber de seguir el camino de tu familia. Tú tienes el deber de seguir el camino de Cristo. Eso te va a hacer diferente. Eso te va a hacer creer y esperar algo diferente para ti.